Canta la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos empiece a morir Una esperanza todo el mundo siente La luz de nuevo día al fin brilló Ay, adoré a Cristo reverente La noche divina nació La noche divina nació La noche de Cristo el Señor La noche divina nació La noche divina nació La noche divina nació La noche divina nació La noche divina nació